La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente. La transparencia gubernamental continúa siendo el gran cliente. Las bellas antilagados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana en el 1300 de AM. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias del 1300. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos en el teléfono en cabina. Es el 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. Y como todos los jueves, pues este espacio lo brinda el licenciado Alejandro Sandoval. Su programa de Solo Negocios Radio es un espacio para UTECH BorderFlex en donde el propósito es hacerles llegar a todos ustedes la información con respecto a las capacitaciones, cursos, talleres, diplomados, conferencias que se tienen aquí en la frontera a disposición de niños y jóvenes, ¿verdad? Referente a lo que es tecnología, habilidades digitales, habilidades pues que se van a requerir y se requieren actualmente en la industria, en nuestra frontera y pues en todo el país. Así es que pues tratamos de hacerles llegar a ustedes esta información para que se acerquen con nosotros, con cada una de las instituciones que forma UTECH BorderFlex y aprovechen pues la oferta educativa que tenemos. Y como cada jueves, bueno, pues presentamos a una de las organizaciones que conforman UTECH y en esta ocasión CAPEC, que es el club de robótica, pues nos dio la oportunidad de entrevistar a un máster en ciencias. Así es que tenemos el gusto de tener con nosotros al máster en ciencias Eduardo Guzmán Belmonte. Bueno, pues él tiene una formación dual en Alemania, su formación estratégica y 4.0, también en sistemas sociotécnicos y de calidad. Tiene el TPM y consultoría técnica para TNA. Ahí después nos platica qué es esto, doctor. También, bueno, pues él es un profesional, tiene más de 18 años de experiencia en el área de servicio. Ha trabajado con diferentes compañías de manufactura, de servicio y en la parte comercial de negocios, incluyendo pues mantenimiento, diseño, ingeniería. Sobre todo lo que es capacitación efectiva y entrenamiento técnico para la industria manufacturera, así como en el sector educativo. Tiene un certificado de formación dual alemana por la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria. Cuenta con un certificado en formación estratégica y 4.0 en TPM, en metodología, mantenimiento efectivo e incremento de eficiencia en KPIs y en OEE de Festo Didactic de Alemania. También él es consultor de seminarios en Festo Didáctica México. Es especialista en desarrollo de programas de entrenamiento técnico, desarrollo de contenidos personalizados y especializados para áreas de mantenimiento. Es también especialista de Festo Didáctica en tecnologías, energías renovables, control inteligente de movimiento, control de procesos, control de motores y servoposicionamiento. Es maestro en ciencias en ingeniería de sistemas con especialidad en sistemas sociotécnicos y de calidad de la SEPI en el Instituto Politécnico Nacional. Y es ingeniero en control y automatización ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Vemos que pues es toda una trayectoria profesional muy importante. Bienvenido, ingeniero Eduardo Guzmán. Gracias por estar con nosotros. Si puede ahí picarle en su micrófono para que lo podamos escuchar. Bienvenido. Pues gracias por la bienvenida. Siempre es un gusto para un servidor y en especial para Festo Didáctica en México. Pues estas invitaciones para compartir este conocimiento, estas experiencias que hemos venido viviendo ya en una trayectoria importante dentro del país, por supuesto, fuera del país. Y bueno, esta tarde nos complace mucho compartir con ustedes el tema de cómo mejorar los KPIs de mantenimiento. Si bien es cierto, bueno, hemos, quienes hemos pasado por la industria de la manufactura y por áreas operativas, específicamente el mantenimiento, bueno, pues es este, este le llamamos nosotros este divorcio permanente entre las áreas de mantenimiento y las áreas operativas de producción debido, pues a esta, en algunas ocasiones, interrupción del servicio de la maquinaria por algún tipo de defecto. Sabemos que si bien es cierto, nadie deseamos tener paros de maquinaria, la realidad es que, bueno, la tecnología al nivel en el que se encuentra, pues no tiene palabras, ¿no? Y las mejores prácticas de estos mantenimientos son las que nos van a permitir tener estos equipos con una disponibilidad operativa aceptable o que esté por lo menos en las cartas de control de la organización. Como ya comentaban mi presentadora, bueno, pues ya tenemos bastante experiencia para compartir con ustedes en referente a estos temas. Y bueno, voy a permitirme compartir este, la pantalla, porque me interesa, bueno, también para quienes nos ven, por así decirlo de primera vez, soy consultor de Festo Didactic México. Festo Didactic México es una división o una subdivisión o una unidad de negocio de Festo Corporation a nivel mundial, una empresa de origen alemán, familiar. Y en la lámina que sigue voy a presentar, digamos, las dos unidades principales de Festo. En el grupo Festo, bueno, pues ya tenemos una tradición en la localidad de Scharnhausen en Alemania, está el corporativo, ya tenemos un volumen de negocios, pues, considerable, 18,600 empleados alrededor de todo el mundo, 61 filiales, activas en 176 países y atendiendo anualmente a más de 300,000 clientes. Tenemos, por supuesto, procesos de innovación y autoaprendizaje, 3,000 patentes nos respaldan, ¿verdad? Y es importante mencionar que para Festo el tema de la capacitación incluso interna, el tema de la capacitación interna representa el 1%, 1.5% de inversión de las ventas totales del año. O sea, es una inversión significativa la que Festo hace hacia el interior para precisamente tener el nivel de calificación adecuada que también, a su vez, soporte a nuestros clientes en términos técnicos, en términos organizacionales y en términos de sus procesos. Como comentaba, los dos grandes unidades de negocios de Festo, pues, es por un lado, en la parte izquierda pueden ver ustedes automatización industrial, en donde la finalidad es incrementar la productividad de máquinas y sistemas, ¿no? O sea, el bloque de productividad lo tenemos como pilar central, y entonces la unidad de automatización industrial genera la parte de componentes, sistemas y soluciones técnicas, y entonces incrementa productividad en máquinas y sistemas. En el lado derecho, en el lado derecho, tenemos la división de didáctica. Esta división cuenta con capacitación, consultoría, equipos para la transferencia del aprendizaje, muy importante, ¿verdad? Y entonces, en el renglón más inferior, esta división de didáctica, lo que ofrece al cliente es incrementar la productividad de la gente, de la organización y la gente en la organización. Entonces, bueno, era platicar también un poquito referente a la organización a la cual represento, y bueno, pues, que sepan dónde estamos ofreciendo, por supuesto, soluciones a nuestros clientes. El tema que nos compete hoy, interesantísimo, desde siempre, creo yo, ¿no? Pero, pero está tomando relevancia cada vez más, no sólo para los gerentes de mantenimiento, los gerentes de mantenimiento. Nos estamos enfrentando a un reto sin precedentes en términos de la formación de los recursos humanos que están en las organizaciones, y vamos a hablar más adelante con detalle de este tema. ¿Cómo mejoramos el desempeño de los indicadores clave de mantenimiento? Si nos acompañan muchos técnicos, ojalá, ¿verdad? Nos acompañan muchos técnicos, gente ahí de las organizaciones en la parte operativa. Y la parte de gestión también, claro que sí. En términos de las habilidades y conocimientos del personal técnico, hemos colaborado con, con, y compartido una metodología de la cual vamos a hablar, este, aquí. Desde el propósito y la definición más básica de mantenimiento, es decir, si bien es cierto, no pretende ser, digamos, una clase total de mantenimiento, sí me gustaría que revisáramos cuatro o cinco conceptos que nos van a llevar más adelante. A ver estos conceptos, cómo impactan, cómo están siendo usados en la realidad mexicana, cómo están siendo usados, o al menos en las experiencias que nosotros tenemos con, con nuestros clientes, ¿verdad? Y bien, saber el mantenimiento es, bueno, la combinación de todas estas acciones técnicas y administrativas y también de gestión durante el ciclo de vida de, de máquinas, ya sea para mantenerlas o devolverlas a un estado funcional operativo, ¿no? Y bueno, de las iniciales de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad. O sea, que tengamos esas cuatro características en los propósitos de mantenimiento. Fíjense, hay, hay, hay muchas opiniones ahí sobre los, sobre los, la definición de mantenimiento. O enfoques también, ¿no? Dependiendo de la empresa. Sí, sí es correcto. Entonces, a mí me gusta mucho este, esta definición, porque me parece que en muy poquito, sin tomar conceptos o filosofías de otros autores, nos describe que tiene que haber una combinación alineada, bidireccional, entre acciones administrativas de gestión y técnica, ¿no? Tiene que haber esta, esta sinergia, ¿no? Sí. Ahí no escuché tu audio. Vamos, estamos en un corte en radio y regresamos ahorita, me indican cuándo podemos regresar. Mientras, pues, estamos ahorita en redes, en redes sociales. Exactamente. Y este, y como decía usted, ¿verdad? Pues sí, este mantenimiento que es tan importante, ¿verdad? Porque es lo que va a dar la, va a impactar directamente en la producción de la empresa. Sí. Desgraciadamente, pues, hay muchas que no tienen esos enfoques tan prioritarios, lo que es la prevención, el mantenimiento preventivo. Y es lo que muchas veces, pues, afecta, ¿verdad? Afecta y ahí andan a las carreras, etcétera. Sí, es una, es una realidad, ¿no? Es una realidad no solo mexicana, este, hemos tenido la, la oportunidad de conocer a algunos otros clientes, ¿verdad? Y bueno, es una, es una forma de trabajo. Y además, fíjense que es una forma de trabajo que se produce en agrupamiento. Es decir, nosotros como seres humanos nos agrupamos en función muchas veces del conocimiento que tenemos. Ese conocimiento a veces se puede transferir de forma directa y a veces no se puede transferir de forma directa. Eso es lo que hace que los resultados mes con mes no se, no se refleje alguna mejora en el desempeño debido a cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Sí, sí, tiene que estar muy bien este planteado, ¿verdad? En las, en las políticas, en, en el sistema de calidad de cada empresa. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Yo creo que en un momentito más ya regresamos al aire, ¿verdad? Para las personas que, que no pueden ver, pues, estas, estas láminas, esta presentación, bueno, pues, este, está muy bien aquí planteado, ¿verdad? Todos los tipos de, de mantenimiento. Y vamos a ir, y vamos a ir, este, revisando. Yo les cuento que cuando hacemos este, esta charla, ¿no? Online o presencial o en conferencia. Trato de que se queden con algunas imágenes referente a los, a los tópicos. Muy pocos, que sean muy pocos, pero muy sustanciales para que cuando vayamos realmente a, a una metodología que estamos proponiendo, este, que estamos implementando y con varios de nuestros clientes, sea, sea fácil ir siguiendo ahí el tema. Y principalmente como tú comentas, a la gente que no, no ve las láminas, ¿no? Ok. Si gusta, podemos continuar con la siguiente. Ya regresamos al aire. Muy bien, entonces, les pido recordar el propósito de mantenimiento. Cinco acciones fundamentales en el mantenimiento son el servicio como tal, la inspección, la reparación, cuando tiene que ocurrir, un, un subproceso de mejora y siempre analizar los puntos. Cinco acciones fundamentales. Y fíjense que cuando vamos hacia, hacia temas de innovación tecnológica, esto no, esto no cambia. Lo que cambia es la forma de hacerlo. Es decir, incluimos herramientas digitales o no, pero los procesos son como las matemáticas. A veces, a veces les digo también, ¿no? Estrategias típicas es reparar después de perder, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, mantenimiento planeado. Y hay algo que está, es de lo más joven, por así decirlo, no es que sea muy reciente, pero hay algo que se llama mantenimiento con valor agregado o también mantenimiento de valor orientado. Y vamos a ver qué es una estrategia de mantenimiento de valor orientado. Si el, si la charla de hoy dice, ¿cómo mejoramos los indicadores? Bueno, hay que, hay que hablar de un indicador grandote, que es indicador de planta, que es el OEE, de Averall Equipment Effectiveness. Y este OEE va a estar a su vez compuesto de tres grandes elementos, ¿no? Que es la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Así, así vamos a verlo de forma genérica. Hay otro indicador grandote. Algunas organizaciones tienen el OEE, que vimos en la lámina anterior, y otras tienen el, el TEP, ¿no? El Total Effective Equipment Productivity, ¿no? Entonces, la diferencia entre los dos es que el OEE captura el tiempo de los indicadores de disponibilidad de maquinaria, calidad y rendimiento, mientras que el TEP captura los mismos, pero en un rango completo de tiempo. Es decir, incluye tiempos de planificación, ¿no? Entonces, pero seguimos teniendo, digamos, tres componentes básicos que, que tiene un OEE grande de planta, ¿no? Calidad, desempeño y disponibilidad, ¿vale? Y ahí vamos a esos, esos, este, conceptos. Vamos a movernos al siguiente. Entonces, ¿cuál es la relación entre las pérdidas? El primer indicador, que es el OEE, y el indicador total, que es el TEP. Mientras que el OEE se, se fija en las pérdidas por, por el elemento o por el componente, vamos a verlo aquí en el ejemplo. El, el OEE mira las pérdidas específicas de calidad, mira las pérdidas específicas de desempeño y de disponibilidad. El TEP, el TEP, las mapea, es decir, las considera en un rango de tiempo total. Es decir, a final de cuentas, todas esas fallas, todas esas pérdidas ocurren en una categoría. Sí, pero seguramente la organización tiene un total time disponible para las actividades. Y entonces, es cuando algunas organizaciones llevan muy a detalle el, bueno, el paro planeado. Fíjense que muchas de las iniciativas de, de mantenimiento deberían de estar orientadas. Bueno, me queda claro que están orientadas, ¿no? Están orientadas a que un mantenimiento por breaking down, o sea, que normalmente ese tiempo y ese costo se le carga a mantenimiento, se convirtiese siempre o casi siempre en paro planeado. Son números diferentes y las categorías son diferentes. Y nos, y nos, este, y a los gerentes de mantenimiento, bueno, los, los evalúan en, en términos de esos números. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Bien, entrando a los tópicos de mantenimiento, venimos de un OE grandote. Es muy importante porque cuando nosotros le damos visibilidad a los técnicos de mantenimiento, de la contribución que ellos tienen día con día en los indicadores de la planta, estamos colaborando con, estamos colaborando con una filosofía de trabajo, con una cultura organizacional, es decir, digo, yo me acuerdo que cuando estuve en mantenimiento hace casi 15, 20 años, este, me decían, vas bien, ahí la llevas, o eres muy bueno, ¿no? Pero ¿en qué? O sea. Ajá, exactamente. Ahora, ahora tenemos la posibilidad, las organizaciones tienen la posibilidad de compartir con el empleado técnico cómo contribuye su día a día, pero en un indicador duro, o sea, a través de números y cifras. Entonces, fíjense, dos indicadores, el que les llamo yo cocos de mantenimiento es el MTBF, que es el Mean Time Between Failures, ¿no? El tiempo medio entre fallas. Y lo que este indicador nos dice es cuánto tiempo está en la flecha que ven ahí en horizontal, cuánto tiempo está libre de fallas una máquina, y se mide entre dos fallas que tuvo esa misma máquina, ¿no? Falla uno, Value Faulty, ¿no? Pasa un tiempo que pueden ser días, semanas, este, meses, ojalá, ¿verdad? Y luego se presenta una nueva falla. Quiere decir que este indicador determina el valor de tiempo de producción sin fallos. Así de sencillo, digo, no hay que irnos... A mí lo que me gustaría es que este indicador tuviera un valor alto. Sí, ¿verdad? Porque si tiene un valor alto, quiere decir que esa máquina pasa sin fallos mucho tiempo. Entonces, este indicador me interesa que sea alto. Sin embargo, el siguiente indicador, que es el MTTR, el Mean Time to Repair, este indicador, fíjense, es interesante porque este lo que mapea es el tiempo promedio de reparación. Entonces, ahí hay varias fallas. Una falla duró 30 minutos, otra 60 minutos, otra 50 minutos, otra 75. Este indicador me gustaría que fuera lo más pequeño. O que no existiera. Sin embargo, la gerencia de planta tiene un target, o sea, un objetivo que se ve en la línea punteada. Hay que tratar de tener ese indicador dentro de ese rango de valor, ¿no? Entonces, MTTR es la abreviatura del tiempo de reparación. Estas figuras nos van a mostrar el tiempo promedio desde que la falla surge hasta que la máquina es puesta en marcha nuevamente. Entonces, el primer indicador que me gustaría que fuera grande, este indicador me gustaría que fuera pequeñito. Y hay muchas estrategias, sí. Y créanme que bajarle dos o tres puntos porcentuales al MTTR es un reto en un órgano. O sea, un reto bien interesante. Entonces, ¿cómo se relacionan estos dos indicadores? Mientras el Mean Time Between Failure mide fiabilidad, el Mean Time to Repair es un fuerte indicador de la eficacia de la reparación y su gestión. Si ustedes se recuerdan, veíamos la definición del propósito de mantenimiento, ¿no? Entonces, es el servicio, la inspección, el análisis, la mejora, los puntos débiles, ¿sí o no? Todas esas actividades, pero en conjunto. Es decir, nos permite obtener una previsión de cuánto tiempo está disponible un determinado sistema o máquina, ¿verdad? O sea, analizar estos dos indicadores también permite hacer previsiones sobre la productión totalmente. O sea, totalmente. Si los gerentes y técnicos y supervisores de mantenimiento tienen estos dos indicadores en rango, bueno, pues, por supuesto que producción y la gerencia de plata pueden hacer previsiones en función del tiempo. Incluso en función de entrada de pedidos, por ejemplo. Y hay muchas iniciativas que están planificando en función a cómo se comporta el mercado, qué nos va a pedir el mercado. Estas son iniciativas de valor orientado. Bien. Y entonces, ¿cómo lo mejoramos? El título de la charla de hoy es ¿Cómo mejoramos los indicadores de clave de mantenimiento en términos de las habilidades de la gente? Si bien es cierto, los indicadores son multifactoriales, es decir, no solo tienen un solo factor que incide sobre el propio indicador. Si bien es cierto eso, nosotros hemos resumido que el meantime meeting failure tiene dos componentes principales, que es confiabilidad del equipo y el otro componente es confiabilidad en la reparación. Fíjese que confiabilidad en el equipo, como decimos por ahí, ahí no tenemos mucho que hacer. Es decir, imagínense que ustedes tienen un auto de bajo rango y que no les gusta mucho su calidad, por así decirlo. Es decir, ese auto ya tiene su motor, ya tiene sus llantas, ya tiene sus componentes de cierta calidad y cierto desempeño probado. Y al lado de él tienen un auto de alto rango. En marca, en durabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, hay algo con lo que no vamos a poder luchar. El equipo ya está ahí y a ese equipo hay que mantenerlo en óptimas condiciones de servicio y de operación. Pero en donde sí podemos incidir totalmente es en la primer flecha que dice confiabilidad, confiabilidad en la reparación. ¿Cómo hacemos una alta confiabilidad en la reparación? Eso lo vamos a lograr a través de conocimiento consolidado de tecnologías instaladas en planta. ¿Qué significa eso? Se ve bonito. ¿Cómo lo leen ustedes? Conocimiento consolidado, ¿verdad? Conocimiento consolidado significa que tú has adquirido conocimiento, lo has aplicado e incluso has tenido retroalimentación de ti mismo en función a ese conocimiento. Y seguramente a lo largo de dos o tres meses de haber adquirido conocimiento nuevo, pasas por una etapa que se llama maduración del conocimiento. Entonces. Ingeniero, si me permite tantito. Con gusto, con gusto. Vamos a un corte y regresamos en un minuto. Claro, gracias. Siempre interesantes los tiempos de la radio y los tiempos de transmisión, ¿verdad? Siempre muy interesantes. Pues, ¿qué les parece el tema? Digo, los que están, los que se quedan, estamos descomponiendo estos, o despiezando lo que es la operación de mantenimiento, pero en números. Entonces, estamos descomponiendo números y vamos a ir llegando a una meta final en conjunto, ustedes y yo. ¿Qué les ha parecido ahí? Yo aquí estoy tomando nota para cuando me pregunten. Aquí estoy tomando de lo que se me va quedando en mente, ¿verdad? Lo bueno es de que la grabación, pues, la puedo volver a ver y tomar nota. Sí es, está, parece muy complicado, pero así si lo ponemos práctico, ¿verdad? Pues, claro, yo no quiero que sucedan errores frecuentemente. Y si se suceden, que sean lo más espaciados y que si suceden, que también los pueda reparar rápidamente para no interrumpir la producción. Es correcto, este, pero para eso necesitamos, dicen por ahí, yo les comparto, ¿no? Bueno, que no basta la buena intención. Hay que ser muy objetivos cuando de mejorar el desempeño de indicadores operativos. O sea, hay que ser muy objetivo, hay que tener toda la ruta trazada, ¿no? Y normalmente fíjense que esa ruta, cada una va dando resultados específicos. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. O sea, el sueño, pues, ya se va a quedar en eso, ¿no? En un buen deseo de querer bajar o incrementar desempeño de indicadores, ¿verdad? Me informan que ya regresamos al aire y ya podemos continuar con la presentación. Excelente, pues, ya estamos de vuelta nuevamente. Y fíjense que estamos retomando rápido, ¿no? El primer indicador que veíamos que es el tiempo medio entre fallos, está compuesto en nuestra visión de dos componentes grandotes, ¿no? Que es confiabilidad de equipo y confiabilidad de la reparación. En la confiabilidad de la reparación sí podemos incidir de manera más rápida, más concreta y con resultados medibles. Es decir, conocimiento consolidado. Alguien aprende, lo aprendió, lo aplicó, se cayó, tuvo retroalimentación y le quedó una experiencia. Pueden pasar 10 años y esa persona podría volver a agarrar la bicicleta. Quizá le falte un poquito de condición física, ¿verdad? Pero puede volver a agarrar la bicicleta. Eso es un ejemplo de conocimiento consolidado. Lo que nosotros necesitamos es tener ese conocimiento de las tecnologías que los técnicos usan en esas máquinas en su día a día. Eso es un, le llamamos también el ADN de mantenimiento. Aunque dos compañías se dediquen, no sé, a fabricar detergente, sus departamentos de mantenimiento tienen ADN particulares. No es el mismo ADN. Entonces, sobre esa plasmamos nuestra primera propuesta, ¿no? Es decir, identificar métricamente cuál es el conocimiento de aplicación que tienen los técnicos, que lo ven en la gráfica de la derecha. Es la gráfica en color azul. Vamos a pensar que ellos, en su área de mantenimiento, atienden lubricación, hidráulica, electrodomática, electricidad, PLCs, ejes, rodamientos, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar qué es eso, ¿no? Vamos a pensar que ellos tienen disponibles esas tecnologías. Entonces, tomamos una evaluación métrica y ese es el resultado, la gráfica en color azul. Sin embargo, ¿cuál fue la definición de conocimiento aplicado? Es decir, ¿lo aprendí? Sé cómo referenciarme técnicamente para meter las manos a ese equipo o tecnología. Lo resuelvo, me autoevalúo, evaluo la operación, el resultado de mi reparación y lo registro. Eso es conocimiento aplicado. Para que yo llegue a eso, necesito estar en la gráfica de color ámbar. Este es un ejemplo, ¿no? Les falta, ¿no? ¿Sí o no? Les falta bastante a este departamento de mantenimiento para llegar a ese conocimiento aplicado. Y eso lo voy a resolver ahí. Si nosotros le pusiéramos una ponderación al primer indicador, 50% confiabilidad del equipo, es un ejemplo, ¿eh? Y 50% confiabilidad de la reparación, ya estaríamos mejorando por un 50% el primer indicador. Con conocimiento consolidado de tecnologías instaladas en plantas, pero a nivel aplicación. Vamos con el segundo. El tiempo de búsqueda, el tiempo medio de reparación está compuesto igual de dos grupos grandotes, que es tiempo de búsqueda de fallas, que es básicamente gestión. Y el otro es el tiempo de la reparación propia. Es decir, una cosa es buscar y saber qué es lo que está pasando, entender qué pasa. Ya que encontré cuál es el problema, ya repararlo, ¿no? O sea, cambiar funtores, modificar líneas de cables, etcétera. Igual, en el tiempo de reparación, en la realidad, hay muchas más aristas. Es decir, permisos, porque si hay que reparar en un ambiente confinado, ya nos alargó el tiempo de reparación. Permisos. Políticas de higiene y seguridad de la compañía. En fin, eso nos puede estar moviendo el MPTR también. Entonces, en eso no pretendemos incidir, o esta charla no pretende hablar ahorita del tiempo de reparación, pero sí el tiempo de gestión, el tiempo de búsqueda de fallas. Lo que necesitamos aquí son habilidades metodológicas para diagnóstico sistemático efectivo. También se oye muy bonito, pero entonces, ¿qué técnicas? O sea, ¿cuál es la propuesta? Identificar los roles en el mantenimiento. O sea, el técnico debe de tener funciones críticas en búsqueda de fallas. O sea, no puede hacer todo un técnico. Asimismo, un supervisor. Y normalmente nos atropellamos cuando estamos en una falla. La presión se incrementa. Ya tenemos a los jefes. Llega el gerente de planta. Llega el gerente o el director. Y ya estamos todos ahí. Hay una bola como de 15 personas. Pero díganme, ¿cuántos tienen el multímetro y el desarmador en la mano? Una sola persona. Entonces, lo que necesitamos es una técnica de roles efectivos en el mantenimiento. ¿Qué funciones críticas me sirven a mí como técnico? ¿Qué funciones críticas me sirven como supervisor? ¿Qué funciones críticas me sirven como especialista? Por ejemplo, hay que ver los roles, ¿no? Esa es parte de lo que hacemos nosotros en el mantenimiento. Bien, necesitamos una técnica de identificación y definición de problemas. ¿Qué sucede en producción si yo les digo, díganme el nombre de un desperdicio en producción? Me van a decir merma, ¿no? Por ejemplo, me pueden decir merma o me pueden decir sobrestock, ¿no? De algunas piezas que están en la producción. Me pueden decir muchos nombres de desperdicios. Pero si yo les preguntara, denme el nombre de un desperdicio que realiza un técnico durante la búsqueda de falla, ¿qué me diría? Es retador. Es retador. Y les voy a decir, ¿por qué? Porque el 90% de los desperdicios que produce un técnico durante la búsqueda de fallas es intangible. Entonces, necesitamos una técnica que lo vuelva tangible. Por eso es que aquí proponemos técnica de identificación y definición de problemas. Luego dice técnica de identificación de desperdicio. También técnica de involucrados y técnicas de etapas de la búsqueda. O sea, ¿ustedes les han compartido ahí, si ustedes nos escuchan y son técnicos, ingenieros, gerentes, que en sus organizaciones les han platicado en cuántos segmentos o en cuántas etapas se segmenta una falla? Muy interesante, ¿no? Porque hay cosas particulares que se hacen en la etapa 1. Nosotros las segmentamos en tres. Hay cosas interesantísimas que se hacen en la etapa 1. Otras cosas en la 2. Y otras cosas en la etapa 3. Pero además, las personas que están en cada etapa, algunas se repiten, algunas no se repiten. Y hay que ver. Técnica de ruta de fallas. Bueno, esta es una técnica que desarrolló ahí Festo. A final de cuentas, tenemos un headquarters en Alemania. Que es el training and consulting de Festo allá. Y bueno, también desarrolló una técnica de ruteo de fallas que vamos a ver más adelante algunos highlights de esta técnica. Y Chicago es el señor y el padre de la solución de fallas. Sin embargo, utilizamos parte de su filosofía aquí. Y parte, hicimos una adaptación. ¿Por qué? Porque Chicago resuelve problemas. No digo que resuelve problemas de oficina. Digo que Chicago resuelve problemas de causa raíz. Pero basado es en análisis sistemático. Lo que necesitamos cuando buscamos una falla es tener las bases de análisis sistemático. Pero no todo el procedimiento. Necesitamos solamente dos dimensiones. Y que se ve normalmente en los assessment. El assessment es cuando nosotros vamos y decimos a un grupo de mantenimiento hay una falla. Observamos cómo atienden las fallas. No solo lo que se tardan. Digo, lo que se tardan es un indicador y todos tienen esos indicadores. O sea, más bien, cómo atienden una falla. Cómo gestionan una falla. ¿No? Y a partir de ahí vamos aplicando la metodología. Y entonces, ¿cómo mejoramos los indicadores clave de mantenimiento? Ya platicamos, de regreso rápido, ¿eh? En MTBF requerimos conocimiento consolidado de tecnología. Entonces me van a decir, oye Eduardo, pues eres muy ambicioso, ¿no? O sea, ¿y eso cuánto cuesta? Es decir, pero no todo es por ahí. En MTTR, ¿cómo lo, cómo, cómo estamos proponiendo con habilidades metodológicas, no? Entonces, ¿qué herramientas disponibles hay? Hay una herramienta que es de la que estamos hablando y que voy a continuar. Técnicas efectivas para la búsqueda de fallas. Gestión efectiva de mantenimiento. Herramientas para el mantenimiento productivo total. Y fíjense, yo platicaba que no solo en México, sino lo hemos visto con otros clientes, otros países. Pues el divorcio eterno entre las áreas de mantenimiento y las áreas de producción. Este divorcio eterno. Yo les diría que esta metodología tiene que ser sistémica. Para nosotros lo es y lo hemos implementado con diversos clientes. En México y en otros países. Es decir, no es aislado. Los departamentos de mantenimiento se encuentran, me refiero a las personas, o sea, los grupos de mantenimiento, para ser más claros. Se encuentran en una categoría de sistemas, de los sistemas sociotécnicos. Es decir, tiene un componente técnico, altamente técnico, y un componente altamente social. Entonces, no podemos utilizar herramientas 100% técnicas para querer llevar un grupo de mantenimiento a un nivel superior técnico y que impacte en los indicadores de la plaza. Necesitamos una aproximación sistémica. Cuando digo esto, es que con la combinación de habilidades metodológicas, el entendimiento del comportamiento de grupos de mantenimiento, es decir, cómo se transfieren conocimiento entre ellos, es fundamental. Y por otro lado, sí ofrecer una sólida base de capacitación técnica dura. O sea, a través de estas dos. ¿Y qué creen que nos falta un elemento más? Al menos de los tres que deben de estar ahí, nos falta el subsistema de producción. Por años enteros se ha visto el mantenimiento como la oferta de reparar la máquina a un cliente que es producción. Si nosotros no cambiamos ese enfoque de cliente a trabajo multidisciplinario, bueno, vamos a seguir teniendo esta famosa división en donde yo tengo la culpa, tú tienes la culpa, la máquina paró porque tu operador no sabe operar la máquina, mantenimiento no llegó a tiempo, no hay refacciones. Entonces, ¿sí? Entonces, esta metodología, fíjense que ha tenido un gran éxito en su implementación con varios de los clientes en México, porque durante el asesme, todos los participantes, incluyendo producción, aunque la herramienta es para mantenimiento, siempre está incluido uno o dos personas de producción en el asesme. ¿No? Siempre están incluidas una o dos personas en el asesme y de esa forma hemos podido solventar pues esas fricciones. De hecho, al final normalmente de asesme de este tipo y de esta asesoría, producción te dice y te cuenta y dice, oye, la verdad es que yo no, yo no sabía que los chavos de mantenimiento hacen todo eso o tienen que hacer todo eso. Hay que recordar que no estamos inventando el hilo negro, es decir, dentro de mantenimiento productivo total hay un pilar que se llama mantenimiento autónomo. Ese mantenimiento autónomo invita y promueve que la gente de producción esté dándole mantenimiento virtual a sus equipos. Si bien no mete la mano profundamente ni sabe de cosas técnicas, tiene ciertos indicadores visuales que le dicen que la máquina puede, en los próximos dos o tres horas, puede tener un paro por algún ruido raro, por algún olor que se vestida de algún, algún elemento de desgaste, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy, muy importante. Lo que necesitamos entonces es cómo le damos nombre a esta técnica por dentro, punto por punto y que me permita ir empapándome, por un lado, conociendo la metodología y por otro lado, aplicar la metodología. Hay tres herramientas grandotes aquí. Ahorita, para la parte final, me voy a centrar en la parte de técnicas efectivas de búsqueda de fallo. En otra ocasión, con mucho gusto, si me invitan, pues platicamos de otras herramientas, pero ahorita esta herramienta de técnicas efectivas es la que estaríamos platicando. Pero a ver que si estoy bien con el, si miren con el tiempo ya voy dominando el apuntador, ¿verdad? Sí, todavía no me dicen nada. Ah, perfecto. Entonces, miren. ¿Cuál es la intención de la metodología o de la que proponemos? Es conocer la gestión sistemática y metodológica de una búsqueda de fallas. Fíjense, a lo mejor alguien me decía, oye, ingeniero, pónganle búsqueda de fallas en tiempo real. Este interesante, no se lo he puesto, a lo mejor algún día se lo pongo. Es conocer la gestión sistemática y metodológica de la búsqueda de fallas en equipos y maquinaria industrial. Es decir, aplicar técnicas efectivas de indagación, o sea, ¿qué nos hace falta? Indagar, y hay una técnica muy concreta para hacer indagación, pero en campo. No indagación desde el punto de vista de análisis de fallas recurrentes o de esas fallas que son viejas, que se analizan con otras herramientas. Estamos ya, me mandaron a hablar, estoy en piso, la máquina está parada. Necesitamos técnicas que impacten ahí, ¿no? Entonces, aplicar técnicas efectivas de indagación, técnicas específicas de ruta de fallas, y con ello generar un diagnóstico de falla. ¿Qué más necesitamos hacer? Conocer y medir el impacto de la contribución. Yo como técnico, ¿cómo contribuyo en los principales indicadores de la? Y bien, yo uso mucho, nos gusta mucho esta lámina en donde, en la parte central azul, les digo qué necesitamos, y qué vemos normalmente en los assessment, qué proponemos en esta metodología. Y lo que proponemos es, dice ahí, objetivos, ¿no? Dice, claro, ¿no? Todos tienen objetivos. Cuando nosotros vamos a la assessment, ese objetivo yo no lo escribo, ¿eh? O sea, cuando entran, los técnicos están esperando que yo les diga el objetivo de la assessment. Yo les pido que ellos escriban en una lámina, en un rotafolio, los objetivos de los por el cual ellos están ahí, no yo. O sea, ¿sí me entienden? Invertí ahí los papeles. Entonces, se quedan un ratito así desconcertados, ¿no? Pero, al menos en equipos, les propongo que pongan, o sea, ¿cuál es tu objetivo de que tú hayas venido a la assessment? Y bueno, como moderador, pues, redondeo los objetivos y nos vamos hacia los objetivos de la assessment. Pero cuando lo hacemos así, cambia completamente la forma de, de percibir el assessment por parte de la gente. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas, no? Y entonces los dejas expresarse, porque también obtienes información de su cultura organizacional. No, no estoy exponiendo otra vez lo mismo. Yo no expongo situaciones problemáticas. Ellos son los que exponen ese tema. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque es el ADN de ellos, no de nadie más. Sí, son los que conocen su proceso, su... Exactamente. Y entonces, igual, lo redondeamos con la ayuda de nosotros. Hay un método que le llamamos nosotros los roles en el mantenimiento. Fíjense que este método, buenísimo, lo que nos dice es lo siguiente. Dime tres funciones críticas de tu puesto, pero solamente en la búsqueda de fallas. Luego, de repente, por ahí se equivocan y dicen, no, es que a mí me ponen a barrer, y bueno, cuando está tranquila la tarde, me ponen a mover, o hacer limpieza alguna maquinaria. Pero eso no es, eso no es búsqueda de fallas. Eso a lo mejor es mantenimiento correctivo. Pero en mantenimiento correctivo y búsqueda de fallas, dime tres funciones críticas. Y entonces, lo que nosotros hacemos en el assessment es potenciar solamente tres funciones críticas. No impacta sobre la estructura organizacional. Eso es muy importante recalcar. La metodología que proponemos no modifica, no altera, no atenta contra la estructura. No hay ninguna estructura organizacional en ningún lugar. Entonces, ustedes ven que en esta columna central azul, hacia la parte izquierda aquí, bueno, en el mismo renglón azul, hay un cuadrito que tiene texto y que ustedes no alcanzan a ver. Esas láminas, sí, bueno, ya en el assessment son grandotas, y muestran qué es el método del rol en mantenimiento. ¿Se acuerdan que les dije que el, casi qué, el 90% de los desperdicios que produce un técnico durante la búsqueda de fallas es intangible? ¿Recuerdan eso? Pues no solo es intangible, es invisible. ¿Qué necesito? Hacerlo visible. Esa pequeña imagen que ven con puntitos amarillos y rojos, esa es la forma en que nosotros le damos visibilidad a los desperdicios que produce un técnico durante la búsqueda de fallas. Los amarillitos son personajes y los rojos son todos los errores que produce un técnico. Son muchos, ¿no? Entonces, eso es al inicio del assessment. Hacia el final del assessment, ¿cuántos puntos rojos ustedes creen que deberíamos de tener? Pues si mucho uno, pues debería de ser cero, ¿no? O sea, verdad que sí estamos bien, es decir, al principio mapeamos y hay muchos puntos rojos. También de izquierda a derecha está la secuencia de la falla, es decir, tres etapas de falla. Entonces, esos puntitos, si se dan cuenta, hay unos que están al inicio, otros están en medio, otros están al final, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que hay muchos lugares en donde producimos fallas en la segmentación de la misma. Entonces, les enseñamos cómo ir eliminando esos desperdicios. Lo que sí queremos es ver menos en el último assessment, ¿no? Claro. Y el ideal es que no hubiera este punto rojo. Yo les digo que esta técnica es como cuando vimos la película del hombre sin sombra, ¿no? Es decir, pues él nos hacía la broma, ¿no? Estaba molestando a las personas porque no lo veían. Hasta aquí a alguien se le ocurrió echarle algo pintura, ¿verdad? Pues ya lo pudieron ver y lo pudieron atacar. Eso es lo que hacemos aquí. Darle visibilidad a los desperdicios que un técnico produce, que son invisibles y que son intangibles. ¿Cómo vamos? Creo que sí vamos bien, ¿verdad? Sí, nos quedan cinco minutos más o menos, pero a ver, vamos a ver. Excelente. Luego, hacemos una técnica de ruta de fallas. Ahí sí ya nos metemos duro con la técnica. Ahí sí nos metemos con cosas mecánicas, con cosas eléctricas, con cosas electrónicas, pero hay una metodología para puntear una, le llamamos rutear o puntear una falla, y decimos que por izquierda o por derecha. Es decir, cuando buscamos fallas ya en la parte técnica, o le buscamos por todos lados, o le buscamos a la prueba y error, o basamos nuestra búsqueda en un diagnóstico erróneo. Y entonces eso incrementa el tiempo de búsqueda de fallas. Lo que nosotros hacemos aquí, cuando decimos buscar por izquierda, buscar por derecha, es que en el centro, para decidir por dónde buscamos en el centro, tenemos la arquitectura de un controlado. Entonces decimos, ¿qué condiciones hay? Y es como un pequeño cuestionario, muy rápido. Si se encuentran esas condiciones, no tienes que buscar la salida de los actuadores. O sea, no tienes que buscar motores, no tienes que buscar balón. Más bien, tienes que buscar por el lado de los sensores, pero si hay otras condiciones que vienen en el checklist, en el cuestionario que nosotros proponemos, no busques por el lado de sensores, busca por el lado de salida. Eso parte por mitad el tiempo de búsqueda de fallas. De hecho, cada una de las que están viendo ahí, cada renglón azul, empieza a partir entre el 30 y el 40% del lead time que se produce durante búsqueda de fallas. Es por eso que al final, miren, quito estas fotos, estas fotos, estas cámaras. Y reducción de, de reducción de tiempo en la búsqueda de falla. Hemos, hemos llegado a encontrar hasta el 50% de reducción medible en assessment. En assessment con un equipo que no conocen, que yo lo llevé y nunca lo han visto, es la primera vez que lo veo. Con equipos que nunca han visto, con tecnología que, bueno, no es que no la hayan visto, sino me refiero al ensamble, cómo viene, no lo han visto. No han visto apenas, se sabe. se ha logrado un, una reducción de hasta el 50% medible en assessment, porque a mí es mi obligación tomar todo eso. ¿No? Entonces, también le damos herramienta. Si bien es cierto, el 80% de este curso es para técnicos de mantenimiento, el otro 20% queda ahí para los supervisores. Los supervisores en México tienen, hay una característica interesante, al menos en la cultura mexicana. Normalmente, el supervisor de mantenimiento viene de un background técnico alto, es decir, ya sea que empezó de técnico, luego se volvió especialista, luego se volvió instrumentista, y luego se volvió jefe. Es decir, los supervisores y jefes aquí en México, vienen de ese background técnico grande, y normalmente ellos, que son el líder inmediato de los grupos de los técnicos, son los que resuelven incluso fallas con una complejidad mayor. En otros países, como en Alemania, el supervisor no necesariamente tiene background técnico, pero sí tiene un gran background de gestión. O sea, se vuelve un estratega en otros países, aunque no sepa concretamente algo técnico. Y en México, pues tenemos de todo. O sea, la verdad es que súper competitivos los equipos de mantenimiento, y aún así, tenemos grandes áreas de oportunidad en nuestro país. El tiempo se nos está terminando, pero no quiero que se nos vaya sin contestar una pregunta aquí que tenemos. Sí, con todo gusto. ¿Cuál es el reto que enfrentan las empresas de cara a la incorporación de las nuevas tecnologías? Bueno, creo que incluso, te voy a robar tu comentario que hiciste al inicio de la presentación. Muchas gracias. Y tiene que ver mucho con la parte del job profile. O sea, el perfil del puesto es el que está teniendo un reto. Y no solo el perfil, sino cómo hago migrar un perfil que tenemos hoy a un perfil 4. Les explico rápido. Nosotros creemos que un porcentaje grande de las organizaciones que están en mantenimiento, por supuesto, en producción, etcétera, etcétera. Tenemos perfiles 3.0, muy relacionados a la tercera revolución. Es decir, perfiles de servicio, watch and call. Es decir, si algo pasa y no lo sé hacer, mejor le llamo a alguien. Mucho servicio y mucho, y mucho aparte de mantenimiento preventivo. No está mal, que quede claro que no está mal. O sea, todos venimos de ahí. O todos los que hemos estado en operación. No está mal eso. Lo que estoy diciendo es que el, la incorporación de nuevas tecnologías nos demanda un perfil 4. Un perfil 4.0 que tiene que ver con pasar de un serving role. O sea, el 3.0 es un service role. O sea, un rol de servicio. Y nos tenemos que mover a un driving. A un driving role. Es decir, sí, sí vi que algo anda mal y yo soy el que lo tengo que arreglar. Afortunadamente ya hay, ya hay, ya hay esos perfiles en México, en San Luis Potosí, ya plantas armadoras, ya hemos visto esos perfiles. Ellos hacen la puesta en marcha de la máquina, buscan la falla, producen la pieza, este, un solo, una sola posición, hace hasta siete actividades clave en el puesto. Ya te, ya hemos tenido contacto con eso, ese tipo de perfiles. Pero el reto es ese. No, no solo no tener el perfil 3, si se requiere adelante, está bien. Pero si la incorporación a 4 requiere mover el perfil, el reto es moverme. O sea, hay una ruta para ir de, de perfil 3.0 a 4.0. Pues sí, es muy, muy interesante, ¿verdad? Que, pues, estas técnicas, todas estas, estos, conocimientos, ¿verdad? Que, que los dominen en la cultura de la empresa para poder adecuarlos y poder, este, trabajar en conjunto y solucionar en, en el sistema, como un, un sistema, no individualmente por departamento. O sea, un sistema el que pueda resolver, identificar, resolver, como decía, pues, como nos indicaba usted, ¿verdad? Las técnicas para, para poder llevar a cabo estos mantenimientos. Es correcto. Pues, el tema está muy extenso. Hay mucho todavía por, por este, por platicar. Yo creo que vamos a tener que programarle otra, otra charla con nosotros. Le agradecemos mucho, ¿verdad? Su espacio, vamos a, a programar porque todavía hay mucho que, que comprender y que sobre todo la, la gente, ¿verdad? Que, que trabaja en, en la industria, pues, tenga este conocimiento de que, que es necesario, ¿verdad? Aprender estas técnicas, en todos los niveles para, para poder ser más eficientes. Con todo gusto, pues, siempre un gusto a nombre de, de, de Festo. Este, tenemos múltiples alianzas a lo largo de la República Mexicana, norte, centro, sureste, pero con mucho gusto siempre, este, compartir esta información con, con todos ustedes. Pues, muchas gracias, Eduardo. Y, pues, yo les recuerdo al público que, que nos hace favor de escucharnos. Pues, estamos en UTECH, vamos a tener, eh, publicaciones de todos los, de los cursos que tenemos, en vigencia. Les damos las gracias y nos vemos el próximo jueves con otro tema más. Hasta luego y gracias. 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 Gracias.